El incentivar a los niños y niñas a que estudien una ingeniería se debe hacer desde pequeños mediante juguetes que desarrollen sus habilidades. Aprender a desarrollar esas habilidades, las habilidades de programación, son habilidades que se desarrollan con el tiempo y que se van madurando con el tiempo. Cuando un estudiante se enfrenta con esas habilidades por primera vez, no es capaz de asimilar todo, todo el conocimiento. Tiene que llevar una segunda, una tercera vez para ir asimilando los conocimientos completamente. Cuando ya ha tenido contacto con estas tecnologías o con estas técnicas, cuando está pequeño, cuando llega a la prepa o a la universidad que lo ve, es más fácil el desarrollo de esa habilidad. En la Facultad de Electrónica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, los estudiantes de distintas carreras como electrónica, biónica y mecatrónica, que van desde primer semestre hasta el séptimo semestre, participaron en una competencia de minisumbos, batalla entre robots, en donde al fabricar su propio robot aterrizan lo que vieron a lo largo del semestre. La intención es que se enfrenten unos con mucha experiencia, con otros que no tienen nada de experiencia. Y la filosofía es que cuando un estudiante o un recién egresado va a la industria, no se pone a trabajar con gente que tiene la misma experiencia que él, sino se pone a trabajar con personas que tienen y a competir con personas que tienen mucha más experiencia que él. Entonces, colocarlos en ese tipo de ambientes es prepararlos para cuando ellos egresen. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.